Hola a todos, hoy les traigo otro gran tutorial de la música del mundo y en especial de la música argentina Hoy les hablaré de un gran tema como es Vasos Vacíos de Fabuloso Skylacks Una banda que a mi en lo personal me encanta mucho, me ha influenciado muchísimo Esta canción sale del mismo disco que se llama Vasos Vacíos y fue muy popular la canción De hecho hay una de las versiones donde la canta con la cantante cubana Celia Cruz Bueno, vámonos a la canción La canción, la introducción con los vientos empieza ¿Qué tal día que son? No lo sé, que te vi salir Y en cinco minutos perdí A ver la parola de amor ¿Qué hicimos ahí? Sol, Mi menor, Do y Re. Prácticamente toda la introducción de los vientos y las estrofas se van exactamente igual. Coro. ¿Qué hicimos ahí? Do. ¿Qué hicimos? Sol, Mi menor. Otra vez Re sanado. La nuestra es agua de Re, la nuestra es agua de Re. Se van a Re mezclada con Sol y Re. Se van a hacer un acento. Ahora bien, les voy a explicar el ritmo del Ska, por si no están familiarizados con este ritmo. Es muy fácil hacerlo. Prácticamente no le pegan el primer tiempo. No hacen esto. Pueden practicar haciendo así. Pero en vez de pegar para abajo, no lo pegan para abajo y solo pegan para arriba. Y en medida que lo vayan ustedes aprendiendo, no lo pegan, ya lo van a poder ir haciendo un poco más rápido. ¿Verdad? Pero es muy fácil y muy básico. Bueno, esa es la canción de Vasos Vacíos y los veo en el próximo tutorial. ¡Gracias!